Juan Benedetti, felicitaciones, Poleman de la clase 2, realmente te alcanzó con el tiempo de ayer, contame cómo fue la tanda de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, sabíamos que lo de ayer iba a ser difícil que se baje, porque había muchas diferencias, y hoy salimos, por lo que vimos antes, salimos un poco a especular y aceleré una vuelta que no fue buena del todo, pero que igualmente nos permitió para estar primero hoy, así que confiado, la verdad que tengo un auto impresionante. ¿Qué tipo de pista te encontraste con el viento que hay hoy? Hay mucho viento, los autos separan mucho lo que es el parcial 2, pero bueno, es para todos iguales, creo que algunos pudieron aprovechar e ir con auto adelante, yo elegí hacerlo solo otra vez por el hecho de que tengo un gran auto, y la verdad que muy conforme y muy confiado para lo que quede el fin de semana. ¿Se probó algún cambio en esta tanda pensando en el ritmo para las series? No, no, no probamos nada, el auto, habíamos hecho un toque ayer para la primera clasificación, le había gustado, así que dejamos todo tal cual estaba. Pensando en la serie y en el campeonato, ¿es necesario sumar puntos? Sí, tenemos que llevar todos los puntos que hay en juego si es posible, o llegar adelante a Andrés, y descontar los puntos del campeonato para que la diferencia en Buenos Aires sea lo mínimo posible, o irnos nosotros primero, que sería lo ideal. Gracias Juan por estar en Mundo Sport y que ya con suerte las series que se vienen a la tarde. Bueno, muchas gracias, agradecido con Fernando Monti, Juan José Cazú, todos los sponsors que hacen posible que estén acá.